Música Estamos en CodeRise, es un espacio donde estamos enseñándole a jóvenes que todavía están en colegio a programar. Pues para mí lo que lo defino es para saber cómo leer un código y saber cómo interpretar todas las acciones que el computador toma. Yo creo que la gente debe saber programar por el simple hecho de que se necesita para todo. La idea también es sembrar las semillas, no sabemos si todos ellos han hecho la programar a futuro, pero más que sembrarla también es darle otra forma de pensar. Cuando vos programas, miras las cosas desde otro punto de vista, la lógica cambia, aprendes a pensar diferente, aprendes a desarrollar problemas, todo esto. Los chicos no saben nada, absolutamente nada cuando llegan, comenzamos con lo básico. Me enseñaron pues cosas básicas como hacer rebotar una pelota o cambiarla de color cada vez que rebote. Esto es código HTML y entonces con esta sintaxis y todas estas etiquetas se haría más o menos como un esquema de página así. Esto es súper básico. O sea que al principio empezamos con programación muy gráfica, como lo es mover una bola de un lado a otro, aprender a dibujar círculos con código y aprender a hacer operaciones básicas con estas figuras. Pues a mí me sorprendió mucho cuando yo vi acá que la mayoría eran mujeres. Y pues me pareció realmente bonito porque una mujer programando no es como muy común. En el pasado se ha quitado el entusiasmo a las mujeres que ingresan a este mundo, que es muy masculino y muy competitivo muchas veces. Por ejemplo, en el 2012, la primera generación de Cosrides, la mayoría eran como solamente tres niñas, nada más. Pues a mí me parece muy importante porque siempre cuando dicen como computadores o algo así, piensan como en el hombre de gafitas que son en una oficina aislada del mundo. O sea, yo como mujer me interesa muchísimo más que el maquillar de un computador, pues saber cómo manejarlo. Me parece muy bueno que todas, o sea, no se vayan por ese estereotipo, sino que sepan, o sea, que salgan de él y sean capaces de hacerlo. Básicamente programación es desarrollar la lógica, ¿sí? Entonces, pues con un pensamiento lógico, un pensamiento estructurado ya aprendes a resolver mejor las cosas que te vayan presentando en la vida. No es solamente aplicable al código en sí, es aplicable a todos los aspectos. ¡Gracias!